¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, hay salak. Parang ketua. No. Pailatchawa. Pag hindi rin. Barillita tayon nag sal waiting. Sinong nagsasabing, mahina ang taong? Matatagpa ako sa inaakala nyo, ¿Qué es lo que yo? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que yo? y no y 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